...por la probidad. Con la probidad de experiencia y formación, los representantes ecuatorianos deberán actuar con integridad, indicó. Siguiente intervención, la número 4, en voz del asambleísta Paola Cabezas. ...no solo en la Asamblea Nacional, sino también en la legislatura. Tomando la reflexión de la colega Sandra Rueda, dice, hay que filtrar a los tiktokeros, por el principal tiktoker es el presidente de la República. Entonces, estamos exigiendo calidad en la Asamblea, pero si nos ponemos a hilar fino, señora presidenta, el presidente de la República llegó por un partido de alquiler. Un partido que no cuenta con formación política, sin estructura, muestra de ello, usted podrá ver, obviamente, la calidad y representación legislativa que tiene, obviamente, el Ejecutivo. Entonces, por eso digo, este debate es importante, porque nos ayuda indiscutiblemente a fortalecer la representación democrática de quienes vienen a la legislatura, y no solo a la legislatura, sino también quienes nos gobiernan, porque esos son peores. Entonces, hablando un poco de lo que dice el dictamen del Acorde Constitucional, nos parece interesante sobre que este dictamen persigue que no existan presupuestos sobre el tema de la idoneidad, y considera que la acreditación de probidad notoria, experiencia y capacitación o formación justificada de los asambleístas, constituyen mecanismos encaminados a procurar un fin constitucionalmente válido, que reside procurar a las personas un desempeño más óptimo en las funciones de la Asamblea Nacional, indiscutible. Sin embargo, quizás la subjetividad, y creo que ese es, digamos, en este momento el meollo del asunto, la subjetividad sobre la probidad notoria de un candidato, yo creería, señora Presidenta, que ojalá el tema de probidad notoria, si esta enmienda se apuesta, se aprueba, sea, por ejemplo, que muchos asambleístas, obviamente con muchos títulos, máster y todo eso, pero son tránsfugas, pues, llegaron aquí por un partido y se fueron a otro. Espero que eso sea probidad notoria para que no sean candidatos. Porque aquí estamos hablando, seguramente una persona que no posee un título, una persona que viene de la ruralidad, una persona que tiene un liderazgo importante dentro de sus territorios, y pasa mucho con las personas afrodescendientes, con las personas indígenas, con los campesinos, que obviamente se quedaron labrando la tierra, o tuvieron dificultades para ir a la universidad, pero la probidad notoria es su liderazgo en sus territorios, lo que han permitido conseguir, y sí, con su liderazgo y con su lucha. Pero, sin embargo, acá vienen muchos estudiaditos, y como ya nos les gustó seguramente el partido, y les entregan prebendas en otro partido, ¡pax! se cambian de partido, y eso parece que no es cuestionable. Aquí hay un proyecto de ley presentado por la colega Viviana Veloz, con el compañero Franklin, también ya había un proyecto anterior para el transfugismo, queremos en realidad mejorar la calidad legislativa, empecemos aprobando el proyecto de ley de transfugismo. Eso es reprochable, eso es lo que deberíamos cuestionar, pero nadie quiere hablar de eso, porque los transfugas, ¿dónde están los transfugas? ¿Están aquí? ¿Han venido? Les conviene, les conviene. Entonces, quería, si bien no está en el dictamen de la corte, porque obviamente el dictamen de la corte es mucho más técnico y jurídico, pero Presidente, eso también se tiene que decir, porque parece que aquí está mal que un líder comunitario no haya pasado por la universidad, pero no les cuestionan a los transfugas que tienen maestrías y todo eso que se cambian de partido. Ahora bien, vamos al meollo de esta discusión. Y sí, indiscutiblemente, los partidos políticos son un problema, indiscutiblemente, porque quizás para nosotros, como un partido constituido, un partido que a pesar, y mire, también tenemos que reconocerlo, a pesar que somos un partido que trabaja en formación de cuadros, que trabaja en el recambio generacional, que da participación, que la paridad se respeta, que pensamos mucho en los direazgos de las mujeres, todo eso. Siendo un partido fuerte, se nos han infiltrado transfugas. Entonces, yo creo que esta enmienda no va a garantizar la mejor calidad de representación, porque el transfugas no viene aquí diciéndote soy transfugas, soy traidor. Esos estudian. Es más, los estudiados, los letrados son los peores. Entonces, esto, presidente, es muy importante y hay que, lo que corresponde indiscutiblemente a las organizaciones políticas, garantizar la idoneidad de los cuadros políticos según nuestro sistema constitucional. Indican que el filtro para asegurar la calidad política del representante no está en el requisito de experiencia, capacitación o formación justificada, sino en un buen funcionamiento del sistema de partidos en los términos diseñados en la Constitución. Bueno, empecemos a filtrar, pues. Empecemos a desaparecer cuanto partido de alquiler. Empecemos a desaparecer partidos que solamente se activan cuando vienen las elecciones, pero cuando ganan una curul o cuando ya hacen alianzas, porque hay un montón de partidos que obviamente sirven para esto, para poder constituir ese como un vehículo de amarre, pero cuando ya llegan, presidenta, no invierten un solo dólar que les entrega el mismo Consejo Nacional Electoral para capacitación. No se preocupan de los cuadros y obviamente agarre, agarre, agarre lo que pueda y ahí sí, pues, entran todas estas gentes que es parte del problema que tenemos, no solamente la Asamblea, sino miren al tiktoker, como dijo la compañera legisladora, bienvenida, el tiktoker que tenemos en Carón de LED. Eso, compañeros, es la debilidad de los partidos políticos, del sistema de partidos. Si algo tenemos que hacer, pues bueno, ser mucho más rigurosos. Partidos de alquiler tienen que desaparecer porque el partido que llevó al presidente de la República al poder ya desapareció, pero nos dejó un problema. Sí, democrático, porque la gente fue a las urnas a votar por un tema que democráticamente sigue. Por ahí el tiktok ayudó mucho, pero termina siendo un fraude democrático a la hora de gobernar. Y algunos elementos, señora presidenta, para el debate. Estamos claros que el desempeño ético de los legisladores no pasa necesariamente por la preparación académica que puede ser útil, pero no garantiza una conducta adecuada. Y creo que les he graficado el tema de los tránsfugas. Empecemos aprobando la ley de tránsfugas. Esos que se la pican a muy sabidos, llegan con un partido y después se cambian. Esos deben ser el primer elemento de probidad notoria. Esos ya, por ejemplo, ya no deberían volver más aquí. Hoy podemos hablar de lo mismo en cuanto al transfugismo político, como les decía hace un momento. La enmienda, colega, se debe socializar mucho más. Sí, nadie puede estar en contra, presidenta, de mejorar la calidad de representación del Parlamento. Nadie puede estar en contra de que quienes vengan aquí, obviamente, no solamente cuenten con los conocimientos que les puede generar la academia, pasar por una universidad, pero creo, señora presidenta, que a veces hay cosas de probidad que no te lo da la academia. Te lo da la formación en tu casa, los valores y principios. Y eso, compañeros, es subjetivo. Es subjetivo. Es más, como dato curioso, en el periodo anterior, la mayoría de asambleístas tenían tercer y cuarto nivel, señora presidenta. Sin embargo, fue la peor asamblea de la historia y ustedes saben por qué. Por la falta de ética de sus asambleístas. Entonces, es subjetivo, compañeros. El tema no solo es la calidad de los asambleístas, sino la representatividad como tal. Aquí hubo una intervención interesante cuando entregamos los reconocimientos a las líderes por los 100 años del voto femenino. Y obviamente que los partidos políticos no incentivan la formación de cuadros de pueblos y nacionalidades. Y disculpen que me tome eso como tema, pero bueno, en mi partido le hacemos la lucha y acá hay una representación del pueblo afro. Pero pasemos por los partidos si hay interés de darle la posibilidad de participación a afros, a indígenas, a jóvenes. No. Lo hacen forzados por cumplir la ley. Pero no hay como una necesidad. Porque si hablamos de probidad, la probidad no solamente pasa por esos elementos que son subjetivos. La representación democrática también importa. Y creo que a todos los ciudadanos les encantaría poder tener a alguien que hable por ellos. Por sus necesidades, por sus causas, por sus territorios. Y obviamente no es lo mismo. Y yo creo que también ese es un debate que si bien no está dentro de la enmienda, señora Presidenta, pero que no está de más dejárselo como tarea a los partidos políticos. Y por último, el tema no pasa por la calidad de los asambleístas, sino por la representatividad como tal. Y repito, en esto tienen mucho que ver las organizaciones políticas y sus mecanismos internos de selección. Gracias, señora Presidenta. Gracias, colegas asambleístas.